Permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado durante el vuelo y vigilen a los niños. Esperamos que disfruten su vuelo. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas para llevar este viaje? Estoy cansado de mi mente. Estoy cansada de perder. ¿Pero que podría ser Superman? ¡Supermán! ¡Suscríbete al canal! ¡Sorange a tower! ¡Estamos listos para el takeoff! ¡Gracias! Redwoods. I live there. 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 I live there.